Realidad Realidad más que una palabra de mi vocabulario Esta es la verdad en su puro estado Es la calle, te ha desafiado, te ha discriminado Todo ha terminado y es el ser humano el primero que ha fallado Proletariado, subyugado, dominado por el rico empresario Por una mierda de salario, he nacido condenado El dinero no compensa todo lo que he trabajado Mientras viven del cuento altos funcionarios Es proletariado, sinónimo de presidiario Que a final de mes no ha llegado, nada ha sobrado Veo falsedad en la tele o en la radio Esta no es la realidad, todo es un engaño Todo es mentira, la verdad te hace daño Día a día me pregunto esto, ¿hasta cuándo? Así que falso, dime cuánto te han pagado ¿Cuántas joyas has mamado? La basura ha representado Lejos del hip hop te has quedado Has manipulado, mi cultura has herido Yo ya sé que te has vendido Realidad yo represento simplemente con estilo Mientras esta sociedad yo miro Largo y estrecho es el camino Muchos los colegas, pero pocos los amigos El gobierno está podrido A todos nos ha mentido Sin ningún sentido, todo está perdido Rimas dedicadas para todos los peregrinos No sé por qué me mojo y me hundo Si no va a ser mi poli el que cambie el mundo No sé por qué me mojo y me hundo Si no va a ser mi poli el que cambie el mundo Coño, dime ahora que te encuentras solo En el globo, sin ningún tipo de apoyo ¿Dónde está el buen rollo de tu gente? La que promete, la que ves que huye ante un problema diferente La que te deja solo ante el peligro y de frente Si tu poder escaparte ni esconderte es conveniente Que uses tu detector de frente Que mires para ver si realmente Tienes de verdad gente Pues la realidad no suele ser lo que parece Cuando cambia bruscamente Cuando tienes un asunto fuera de los corrientes Cuando la gente desaparece En este mundo has de abrir los ojos plenamente Enterarte y ser consciente Pues siempre hay algún cabrón que viene a joderte Que viene a robarte o tal vez a humillarte En esta vida no has de mirar hacia detrás Ni tampoco hacia delante A las cosas pronto nunca tarde No dejes que nada ni nadie se te alterante Has de aplastar el problema más grande El más grave No dejar que nada ni nadie te la clave En este sistema de mierda Lleno de grietas Si no respetas no se te respeta Pues la ley del más fuerte es la que aprieta La que te condena La que juzga y da sentencia En este mundo lleno de miseria y de pobreza En la que la vida sube más que la espuma de la cerveza En el que todo el mundo quiere obtener la grandeza Tener más riqueza A través de los hombres que habitamos La corteza de la tierra La realidad es ciega La vida es carroñera y fiera No sé por qué me mojo y me hundo Si no va a ser mi boli el que cambie el mundo No sé por qué me mojo y me hundo Si no va a ser mi boli el que cambie el mundo Si la tierra carece de nombre El increíble carece de tierra ¿Dónde enterrar las lágrimas del hombre? Y entre tanto Dios se ríe Baña su pluma en vino Y embriagado escribe en fino Parodias que regala por destinos Y meras marionetas con el mundo por teatro ¿Quién cree en Dios cuando tantos andan con el asfalto por zapatos? Mi error fue Pienso que pensar con el dedo del pie Buscar la fe y encontrar café en vez de miel Rebelde del mundo Armado con tinta, china y papel Por escudo la piel Conozco el quien más Dios llorará tarde o temprano Dejar que el hombre presuma Pues ego no es sino las patas de la cuna Que soberbia sea el nombre Que hombres se tatúan Tener pan es fortuna Ilusión es ninguna ¿Por qué la injusticia? Codicio o avaricia ¿Cuál religión egipcia? Viste de seda diplomacia Se abusan de ignorancia Presumen de arrogancia Hombres pobres son La base de sus ganancias Y mis ojos verán nacer milenios En partos donde el champán es invitado Entonces ¿por qué hoy el agua es el pan? De tantos por religión Me venden el perdón Mintiendo dicen que regalan la salvación El tiempo a mi favor Demsys la honra en contra Preguntarle a Dios las normas Con las que al mundo dio las formas Preguntarle Si el Increíble y sus hermanos hoy se ahogan Hoy se ahogan, sí Hoy se ahogan No sé por qué me mojo y me hundo Si no va a ser mi boli el que cambie el mundo No sé por qué me mojo y me hundo Si no va a ser mi boli el que cambie el mundo No sé por qué me mojo y me hundo Si no va a ser mi boli el que cambie el mundo No sé por qué me mojo y me hundo Sino pa' ser mi poli el que cambie el mundo